No te he vuelto a ver Janier, en la casa ¿Qué es lo que pasa? Dímelo yo y mí Nos ganaron los errores, muchas indecisiones Cada uno por su lado, no pensamos soluciones Ahora que no estás, no paro de pensar Los momentos de felicidad Aún extraño tu olor en mi almohada Quiero saber si tú aún me amas Dime por qué no te he vuelto a ver A ver si yo te amo y tú me amas también ¿Será que me bloqueaste? Mi número borraste Baby, te cansaste de mí Dime por qué no te puedo tener Y ahora, ¿qué hago sin tus besos? Este procedimiento me tiene en retroceso y me altera Saber que no estás mi nena Tu récord aún me quema, me siento una condena Dile que tú me quieres aún Dile que conmigo tú te sientes happy, cool Porque de mil amores con uno compaginas El dicho del clavo es solo una rima Dime qué pasó, todo se jodió Todo se rompió y no haya solución No, dime qué pasó, todo se jodió Todo se rompió y no encontró solución Dime por qué no te he vuelto a ver A ver si yo te amo y tú me amas también También ¿Será que me bloqueaste? Mi número borraste Baby, te cansaste de mí Dime por qué no te puedo tener Hay huellas que se quedan en el corazón Y se marcan más cuando las mezclo con alcohol Ahora que no estás No le culpo al destino, a tu nombre ya brindó La botella vino Se me clarón las ilusiones No hay perdón, se acabaron las opciones Te he escrito ya como mil canciones No demostras emociones Nada va a hacer que me perdones Dime qué pasó, todo se jodió Todo se rompió y no haya solución No, dime qué pasó, todo se jodió Todo se rompió y no encontró solución Dime por qué no te he vuelto a ver A ver si yo te amo y tú me amas también También ¿Será que me bloqueaste? Mi número borraste Baby, te cansaste de mí Dime por qué no te puedo tener Esta canción la escribí desde el fondo de mi corazón Para aquellas personas que se sientan identificadas Cuando perdieron un amor Y no supieron nada más de él Janier 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 ¡Gracias! ¡Gracias!